Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, en el sector Colimas de Fátima también conocida como Ranchito en Guaymas, ejecutaron a dos hombres e hirieron de al menos seis balazos a una mujer quien fue trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en la calle 10 y que esta mañana se encuentra resguardado por policías municipales. Pasó más temprano, ataque armado en Guaymas deja dos muertos y una mujer lesionada a las 8 de la mañana de hoy. Agentes policíacos recibieron un reporte de detonaciones de arma de fuego en el lote 1, Manzana 18. Al acudir al lugar los municipales encontraron a dos personas en el suelo y con rastros de sangre, por lo que solicitaron el apoyo de Cruz Roja. También tuvieron conocimiento de una mujer lesionada, pero ya no se encontraba en el domicilio, pero minutos más tarde se informó que se encontraba en el Instituto Mexicano del Seguro Social de la calle 10, por lo que se desplegó un fuerte operativo municipal. Custodian el IMSS en total de cinco patrullas y al menos 12 elementos fuertemente armados resguardaban esta mañana los tres accesos al IMSS. La información oficial que se tiene hasta este momento es que la mujer lesionada recibió seis impactos de bala y sobre los agresores aún no se proporcionan detalles. Las autoridades realizan las diligencias de este hecho. ¡Suscríbete al IMSS. ¡Suscríbete al IMSS. ¡Suscríbete al IMSS.